muy buena tarde queridos suscriptores nuevamente aquí saludando de saludando los del canal las verdades de un camarón pues vieran ustedes de que yo he estado aquí con un julio verdad ya presenté un vídeo este es otro vídeo de él también que él también tiene bastante necesidad a sus hijitos pues hay uno él tiene tres y hay uno que está enfermito es el más pequeño yo les voy a enseñar al bebé ustedes van a decir ella es doña berta me dijo brenda se cambia nombre puede estar de doña brenda cómo está usted por aquí y aquí está el bebé cómo se llama el bebé a mi vida se llama wilman se llama el nene miren a mi papá y todo cuántos años tiene un año y era que mi amor lindo está maldito verdad corazón pues él no quiere comer él no come nada de comida ni leche verdad ni ni a todos les es pura hacer lo que él tiene él tiene un añito y miren ustedes sus bracitos él está bien desnutridito verdad porque don julio ahorita pero no tiene trabajo y solo la señora que con los nenes yo no sé y la verdad que van a comer mis amores verdad entonces nosotros estábamos viendo que tiene bastante embotada su estómago el solo agua pero ya lo llevaron al centro de salud y no le dan nada entonces nosotros acá suponemos de que es un empacho verdad pero necesita la ayuda de un doctor cuéntenos usted mamá yo estoy diciendo pero es usted la mamá para que nuestros queridos suscriptores sepan cómo está el niño verdad a ver es toda suya la cámara si lo que pasa que mi niño se me enfermo no sé qué es lo que tiene él porque no quiere no me quiere comer no hay uno no haya que darle ya le dio para el empacho y igual si igual sigue y ya le y el estómago no no tenía embotada hasta hoy que se puso embotada él porque no tenía así él intenta comer y con la misma lo saca el vomita ajá él lo quiere comer y con la misma lo saca si vomita entonces no sólo sólo le da náusea le da náusea asientos y asientos no tiene nada nada tiene es la comida no quiere recibir se tiene se lo acaba pero coca-cola y pepsi cola nada de eso entonces lo que si no le gusta a él son los atoles entonces si puede hacer que el atole haya hecho daño y se le haya eso si no le gusta en caparina si no le intentes dar eso ya no lo quiere si usted le pone el dedo así con caldito frijol y todo adentro si usted le pone el dedo con un poquito de mayonesa adentro pero si le pongo ella con tortillas y ella tiene ahora si se come el pedacito de tortillas ahora si él no lo necesito al rato y lo trae pero eso de que la mano también no sirve no pues no no pues porque a ver que uno trabaja en la tierra y uno tiene microbios pero como cuando estamos comiendo pues él está aquí con nosotros y papá pero mejor con una servidora sí también verdad porque todo eso todo ese microbio va para su estómago bueno pues miren aquí está ¿cómo mismo se llama? Whitman Whitman verdad la verdad el bebé no pesa nada yo quiero pedir a todos nuestros queridos suscriptores y en sus posibilidades está poder apoyar acá a Whitman para poder llevarlo al doctor o que su mamá pues lo lleve ay Dios mío al centro de salud pero dice que no le da resultado o yo no sé verdad si en sus posibilidades está apoyarlo a él para que ver cómo se cura entonces bueno pues entonces yo decía de que tal vez para hacerles exámenes verdad porque uno tiene que ver el examen de orina el examen de sangre cómo está su glucosa para ver si tiene parásitos o si tiene asientos pues no se sabe verdad entonces si en sus posibilidades está apoyarlo para llevarlo al doctor verdad pues nosotros con mucho gusto estaríamos a la orden para llevarlo y decirles que lo que el doctor dijo cómo se puede ayudar verdad entonces yo les agradecería infinitamente porque don Julio la verdad tiene problemas con su otro hijo también y problemas con el hijo de el más chiquitito pues de un año imagínense en un año y y no pesa nada absolutamente la verdad que da pena pues ver estos casos verdad porque uno quisiera apoyar pero pero el apoyo ahorita es así para que ustedes vean cómo es la realidad acá en la casa de don Julio entonces nosotros estamos a la orden el número de teléfono para comunicarnos con nosotros es el 50 el 41 72 38 67 se me está olvidando miren cómo es eso me pone mal y el 47 05 71 32 verdad también se pueden comunicar por vía electrónica al canal las verdades de un camarón espero que este video lo puedan compartir y que tengamos alguna respuesta de algunos amigos o suscriptores que estén viendo este video para ayudar al más necesitado verdad entonces pues aquí también tenemos a los dos chiquitines vienen ustedes miren estos mis dos amores uno no me da la cara y el otro sí ¿cómo te llamas tú mi amor? Wilson aquí está Wilson miren tan chulo ahora este nenito no me da la cara ve no le gusta bueno pero así es ellos dos están hermosos solo el chiquitito sé que está malito pero yo sé que con la ayuda de ustedes vamos a salir adelante que Dios me los bendiga cada uno por nombre y una feliz tarde hasta una próxima nos vemos adiós adiós chicos eso adiós